Hola, bienvenidos al sorteo 6232, estamos en Cafeterito Noche y para hoy miércoles 27 de julio nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. En funcionamiento de las baloteras, compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero, en los puntos apostar su suerte facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Entonces, adquiérelo en apostar su suerte facilísimo. Ahora, el resultado para Cafeterito Noche, vamos a conocerlo, es el 0263, verifiquemos el resultado, ganador número 0263, 0263 es el número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos, felicidades, hoy queremos saludar a todos los apostadores en Viterbo, recuerden que Cafeterito es más oportunidad para ganar.